El gobernador del estado, José Guadalupe Osunemillán, elogió la ley aprobada el martes pasado en el Congreso del Estado para restringir el horario de venta de bebidas alcohólicas, pues señala que traerá beneficios al estado, si bien aceptó el costo que deberán pagar por ella los empresarios. Bueno, a mí me parece una medida adecuada establecer como límite entre semana, durante tres días, como límite entre semana a la una de la mañana, y en los fines de semana prorrogar ese horario, entiendo, hasta las tres de la mañana. Esa reducción que tomó el Ayuntamiento de Tijuana, limitó los accidentes que se daban en la zona costa, particularmente en la ciudad de Tijuana, disminuyeron el número de incidentes, disminuyó el número de pérdidas de vidas humanas y disminuyeron los costos sociales. Así que, si ahora se va a hacer para todo el estado, pues creo que va a traer también beneficios, va a traer disminución de pérdidas de vidas humanas y de accidentes. Por supuesto que está la otra parte, la contraparte que va a decir, oye, pues con esto vender menos alcohol después de la una de la mañana, pues significa que van a cerrar más temprano y que se van a tener costos, algunos empleos, en fin, es una discusión que creo yo que beneficia al estado.